Todos mis carnales con las manos en el aire Una perro huepa, una perro huepa Huepa, huepa Vamos a chingarnos una perro huepa La nueva versión del San Juanelo, papá perro ¡Atene! ¡Dale a perrito, dale a perrito! ¡Sa, sa, vele! ¡Vamos a gozar! ¡Está bailando el rosco! ¡Organización y Tenebra del Sabor! ¡Caquita, Vileli, ándale la nazi! ¡Aloja, joven, es el Camilo! ¡Santana, Janin y Lulco! ¡Toda la banda de Santa Justina! ¡Que me atoró el braque, tocar las madres! ¡Santana, Janin y Lulco! ¡Dale! ¡Miquín separables! ¡Dorever, Duque, Vilex, pobre, Miller! ¡Barros callejeros! ¡Esos grisalitos! ¡Bossal, joyos en las garras! ¡La guita, esme! ¡Torres, gemelas! ¡Esos impuntuales! ¡Bailes sonideros! ¡En acción! ¡La banda de Zacateco! ¡El muñecazo! ¡Rey! ¡Dé! ¡Dé! ¡Dú! ¡Dale a la hora! Ulises Monroy ¡La frecuencia boricua! ¡Como dice Rosco! ¡Puro, pero puro! ¡Puro, pero puro! ¡La ca-lo-co! ¡La ca-lo-co! ¡Ahora! ¡Frecuencia boricua! ¡Ulises Monroy! ¡Dale a la verita, mami! ¡Venga! ¡Sabroso! ¡Alleva! ¡Dale a la verita! ¡Dale a la verita, mami! ¡Sube, nube, mami! ¡Ahora! ¡Cambio, cambio! ¡Le toca a Carlita, mi lady! ¡Cambio, cambio! ¡Sa, sa! ¡Venga! ¡Cambio, cambio, papá! ¡Cambio, cambio! ¡Sa, sa! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Dale a la verita! ¡Dale a la verita, mami! ¡Sa, sa! ¡La pelo banda! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Ulises Monroy! ¡La frecuencia boricua! ¡Oh! ¡Dale con sabor! ¡Póngale sabor! ¡Venga! ¡Sa, sa! ¡Viene! ¡Ahora, mami! ¡Viene! ¡Sa, sa! ¡Venga! ¡Dale a la verita! ¡Se llama el San Juanelo! ¡Recardado! ¡Ahora, mami! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale a la verita, mami! ¡Viene! ¿Qué pasó, papá? ¡Ándase en tu juicio! ¡Venga! ¡Sale! ¡Ay! ¡Sa, sa! ¡Viene! ¡Vamos a andar! ¡Viene! ¡Ahora, mami! ¡Venga! 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 ¡Dale con sabor! ¡Venga! ¡Súbele! ¡Venga! ¡Dale a la verita, mami! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale a la verita, mami! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Carlito, anda! ¡Carlito, anda de la chica! ¡Venga! ¡Ahora! 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 Oye que se acaba Oye que se va Venga, Pablo Sagroso Venga Sá, sá, sá Viene, Pablo Bonito, bonito, bonito Se va, se va Sí, señor